Hola, en este video te voy a dar varios tips o recomendaciones para manejar un cliente de renta que quiere rentar pero no cuenta con toda la documentación o tiene un score crediticio muy bajito. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos una propiedad, le gusta a nuestro cliente, tiene el dinero pero le falta un buen récord crediticio o tenemos un cliente que está recién llegado al país y no cuenta con la documentación completa? Entonces, la recomendación que siempre les doy y eso es simplemente una recomendación, no quiere decir que si lo hacen así van a ser aceptados, pero pueden utilizar esa estrategia y es si por ejemplo en la propiedad están pidiendo tres meses de renta, primero, último mes y depósito, solicitarle o sugerirle a su cliente que haga una mejor oferta y que mejore esos tres meses con cuatro o cinco meses para que así esa oferta que estamos presentando al listing agent y al dueño sea un poquito más atractiva. Si nosotros enviamos la oferta con esos mismos tres meses pero tenemos la falencia de un documento o la falencia de un score crediticio bajito, nuestra oferta siempre va a estar en desventaja con otras ofertas. Entonces, si sopesamos esa falta de documentación con uno o dos meses más, nuestra oferta va a tener más peso y va a quedar en igualdad con las otras ofertas que estén enviando al dueño. Entonces, esa es una recomendación que yo les puedo hacer. Algunas veces funciona, otras veces no funciona, pero aparte de esto también tenemos que tener una comunicación activa con el listing agent y siempre explicarle cuál es la situación particular de nuestro cliente. ¿Listo? Otra opción que siempre les recomiendo es mirar, no buscar por Matrix, sino de pronto también tener la opción de búsqueda a través de Apartments.com que es la plataforma de Rental Communities. Algunos Rental Communities son un poquito más flexibles con el tema de la documentación de los clientes. Aquí reciben personas que están estudiando, personas que acaban de llegar al país, etc. No todos, cada uno tiene sus requisitos, pero podemos hacer una búsqueda también por aquí. Para esto también hay otra clase específicamente de Rental Community que la podemos revisar en el momento que hagamos esa búsqueda de las propiedades en esas plataformas. Entonces, es Apartments.com una de las plataformas, la otra también es ForRent.com, www.forrent.com o la tercera que les recomiendo también es www.rent.com.